Deportá es una empresa malagueña puesta en marcha en el año 2008 y dedicada a servicios deportivos y animación. Sus creadores Ricardo Llamas y Lorena González, dos grandes emprendedores que llevan el deporte en la sangre. He sido jugadora de badminton desde los ocho años, he participado en selecciones nacionales y eso junto con mi estudio y mi formación en educación física, en la licenciatura de actividad física y el deporte, pues ha hecho que haya querido dedicarme al deporte como profesión. Lorena confiesa que arrancaron sin ningún temor y con el empuje de la juventud y el apoyo de sus familiares. Nosotros en aquella época teníamos 24 años, no teníamos ninguna atadura ni personal ni económica, entonces teníamos mucha libertad de poder desarrollar actividades, proyectos, hacer ensayo y error, que al fin y al cabo como surgen las empresas. Cinco años después cuentan con un equipo de 85 personas y ya empiezan a trabajar a nivel nacional, aunque con sede en Málaga. Bueno, el día a día es que nosotros tenemos la oficina en Málaga, nuestra oficina central, gestionamos todos los servicios desde Málaga, como ya os he comentado trabajamos a nivel nacional y desde aquí gestionamos, planificamos y exponemos a nuestros clientes todos los proyectos que les vamos preparando. Lorena y Ricardo son socios al 50% en todo, a nivel profesional y personal, y se complementan a la perfección. Pues bueno, trabajar con Lorena es un placer siempre, ¿no? Porque es una persona súper ordenada, todo lo que hacemos de cara a los clientes, pues ella siempre nos supervisa, ve que todo el trabajo se hace bien, tiene muy claro cuál es el buen funcionamiento de un servicio. Trabajar con Ricardo está muy bien, porque es una persona muy metódica, nunca se cansa, es una persona insaciable y tiene muy buena predisposición al trabajo en equipo. Actividades deportivas en clubes, hoteles, animación infantil en fiestas, celebraciones... Deportae es puro color y vitalidad, una energía malagueña que traspasa nuestras fronteras. La diferencia entre trabajar a nivel local y trabajar a nivel nacional muchas veces es simplemente una limitación mental que tenemos los empresarios que no queremos o no nos vemos capaces de afrontar grandes retos, cuando al final lo único que hay que hacer es echarle valor, trabajar un poco más y, bueno, asumir el reto y tirar para adelante. Si a eso le sumamos un gran equipo, la combinación es perfecta. Por eso Deportae sigue asumiendo retos con la creación de un nuevo área de trabajo con el nombre Experiencias Deportae, basado en actividades al aire libre y deporte de aventura. Ahora Lorena y Ricardo se enfrentan a un nuevo reto, el ser padres. Y lo hacen como todo en la vida, con optimismo, pasión y apoyo mutuo. Hombre, yo espero que se puedan conseguir las dos cosas. Todavía no lo he podido vivir en mis propias carnes, pero creo que las mujeres somos muy ordenadas, somos luchadoras. Intentamos hacer siempre lo que creemos que podemos hacer. Y hay tiempo para todo y creo que no hay ningún problema en poder llegar lejos con una familia.